Y las consecuencias de los incendios forestales las sufrimos todos los seres vivos ambientalistas, bueno, los ambientalistas resaltan la importancia de los bosques, ya que son los principales proveedores de oxígeno. Por otro lado, vemos que también hay problemas para las poblaciones que viven cerca de los lugares que están siendo quemados, debido a que primero pierden los alimentos o los recursos que necesitan para su diario vivir y que utilizan y extraen del bosque. También vemos que podría tener algún tipo de afectación en las vías respiratorias dependiendo de la dirección del viento. Los seres humanos forman parte de las especies impactadas por la pérdida de bosques, junto a animales en peligro de extinción como guacamayas, felinos y monos. En el Petén, por ejemplo, tenemos en Laguna del Tigre el problema de la guacamaya roja, que es una especie que solamente se encuentra en este biotopo y que de alguna manera está siendo reducida su población por eso, por el que se pierde su hábitat y porque de alguna manera las poblaciones poco a poco están siendo también comercializadas ilegalmente. El dióxido de carbono es un gas importante para la naturaleza y preservación de la vida. Con la pérdida de los bosques sería difícil recuperarlo en las próximas décadas. La tercera parte de la superficie del país está cubierta de árboles. Sin embargo, la tala de bosques e incendios forestales son recurrentes.